Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos las sanciones de la FIA quedaron en evidencia luego de la inédita jugada de Checo Pérez y Red Bull Racing y bueno, como sabemos el piloto oficial de Red Bull solo rodó unas pocas vueltas en el reciente Gran Premio Suzuka plagada de accidentes y sanciones que logró sortear con medios completamente insospechosos precisamente para el mismísimo Checo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el reciente Gran Premio Japón llegó a su fin con otra competencia errática y decepcionante para Checo Pérez, aparte de un nuevo episodio consecutivo de situaciones bizarras en cuanto al código de sanción en la FIA y su aplicación en competencia para penalizar de forma efectiva acciones antirreglamentarias y bueno, una vez más Checo en el centro del Ecuador y bueno, como sabemos así, así de entre los incidentes del piloto mexicano oriundo de Jalisco-Guadalajara en los primeros giros de la competencia destacó el optimista intento de adelantamiento a Kibi Magnussen en la horquilla del circuito Suzuka y bueno, en plena remontada de Checo Pérez, el piloto oficial de Red Bull Racing lanzó el monoplaza demasiado lejos y bastante al interior impactando contra el danés Kibi Magnussen y haciendo trompear al piloto oficial de Haas en un caso similar en la semana anterior con Alex Albon y bueno, por esta acción solo recibió 5 segundos como sanción que no cumplió en un primer momento debido a que se retiró de la competencia y bueno, aunque era complicado imaginar lo que iba a suceder a continuación y bueno, con el coche ya retirado Checo volvió a sentarse en el monoplaza dentro de su garaje y cuando el resto de pilotos rodaba la vuelta número 40 Checo Pérez regresó legalmente a pista, paró en los boxes, cumplió su sanción y volvió a abandonar definitivamente en el giro número 43 y bueno, todo ello para evitar una posible sanción acumulada de cara al Gran Premio de Qatar como consecuencia de no haberla cumplido en el reciente Gran Premio Japón y bueno, conocemos esta situación con su ración de picaresca y su realismo remite al importante problema con las sanciones que la FIA atraviesa hoy en día la Fórmula 1 siendo ya varias las competencias seguidas y en la que sucedió este tipo de desajuste o inconsistencia y bueno, una reiteración que por otra parte permite poner nombre a cada una de las aristas de problemas en la sanción de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la primera de estas situaciones conflictivas viene al lado de la severidad de las sanciones visto que la aplicación sistemática de los 5 segundos penalización hace que casi cualquier accidente entre pilotos se salde con una sanción casi mínima en comparación con las consecuencias de un incidente y bueno, casos como el de Lewis Hamilton y Oscar Piastri en Italia el de Checo Pérez y Alex Salvo en Singapur y este nuevo entre Magnussen y Pérez dejan claro que el nivel de imprudencia y las consecuencias de acciones merecen una sanción mayor y bueno, consecuencia de la inconsistencia anterior es el problema de que aunque estas sanciones de la FIA sean aplicadas sobre una sesión de incurso a menudo el piloto y el equipo tienen la completa libertad para cumplirla aunque haciendo muchos casos que resulten completamente inocuas tal como sucedió en los tres anteriores casos mencionados en los recientes grandes premios bueno, tampoco cabe duda de que falta de inmediatez de inmediatez tampoco cabe duda de que la falta de inmediatez juega bastante en favor del piloto sancionado y bueno, en favor de la FIA cabe señalar que a diferencia de sanciones draconianas como el Dread True no hay método para hacer pagar al piloto por su acción en el lapso una vuelta bueno, falta del sistema como el Longplay que desde hace ya algunos años se utiliza por ejemplo en la MotoGP y bueno, desgraciadamente esto no quita que puedan llegar a darse situaciones como la del reciente Gran Premio Japón en la que la neutralización de sanciones llegue al punto en el que un piloto retirado se reincorpore a la competencia vuelta más tarde para evitar a efectos prácticos las consecuencias de un comportamiento irresponsable de la pista y bueno, y es que aunque la jugada de Pérez y Red Bull Racing haya estado dentro de los márgenes del reglamento supone casi una burla a un código de aplicación de sanciones ya completamente cuestionado y bueno, aunque la severidad de las sanciones por accidentes o intentar hacer la aplicación de sanciones más inmediata impedir volver a competencia un piloto abandonado y tener más en cuenta la posibilidad de traspasar una sanción de un Gran Premio a otro en caso de que no se cumpliera y bueno, son tareas a abordar o al menos considerar de parte de la FIA ya no en aras de un mayor espectáculo sino de uno mucho más justo y deportivo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao